...el que se llevan de acá de Monumental. Sí, la verdad que sí, tres puntos increíbles que lo necesitábamos. Y bueno, muy contentos por el esfuerzo de todos los compañeros, la verdad un trabajo espectacular de todos los muchachos, entregaron el alma, la vida, y bueno, gracias a Dios se pudo... Y ustedes vienen siendo uno de los mejores visitantes después del torneo, salvo la derrota que tuvieron me parece contraintigada. Sí, 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 la verdad que nos pegó duro porque es un partido muy raro. Pero bueno, creo que recuperamos hoy con estos tres puntos importantes y bueno, muy contentos por todo el grupo. ¿Te pareció justo el resultado o está entre los planes esperar a la U y a Pelaga al contragolpe? No, claro, no podíamos salir de igual a igual porque sabíamos que ellos tienen un equipo de mitad de cancha hacia adelante muy rápido. Si íbamos de igual a igual seguramente íbamos a perder. Pero bueno, hicimos buen trabajo, nos paramos bien, defendimos notable y las chances que pudimos crear de contragolpe salieron bien. La deuda ahora está un poco más de ganar en casa, ¿no? Sí. Hacerse más fuerte del local. Sí, 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 pero creo que con este envión a Nínimo ya en dos días jugamos y creo que vamos a hacer un gran partido. Ya, listo. Gracias. De nada.